Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 9 de junio de 1870, falleció Charles Dickens. El inglés Charles Dickens fue un novelista, periodista y uno de los escritores más conocidos de la literatura universal. En su extensa obra, combinó con maestría, narración, humor, sentimiento trágico e ironía, con una ácida crítica social y una aguda descripción de gentes y lugares, tanto reales como imaginarios. Entre sus obras se destacaron Papeles Póstumos del Club Pitwick, 1836-1837, Oliver Triggs, 1837-1839, Nicolás Nick Leavitt, 1838-1839, Almacén de Antigüedades, 1840-1841, Barnaby Rudgex, 1841, Canción de Navidad, 1843, Martín Chuck Selwick, 1843-1844, Don Bay e Hijo, 1846-1848, David Copelfi, 1849-1850, Casa Desolada, 1852-1853, Tiempos Difíciles, 1854, La Pequeña Dorrit, 1855-1857, Historia de Dos Ciudades, 1859, Grandes Esperanzas, 1860-1861, Nuestro Amigo Muto, 1864-1861, La Pequeña Dorrit, 1865 y el Guardavia, 1866. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.